Le damos la bienvenida a este video tutorial en el que le mostramos el proceso del trámite virtual para la inscripción en el programa de vivienda de Zipaquirá. Ingrese a trámites en línea zipaquirá.gov.co. En la sección de trámites destacados, ubique el enlace de inscripción al programa de vivienda. Será dirigido a la plataforma de inscripción donde deberá iniciar sesión con su usuario y contraseña. Si no cuenta con usuario, de clic en el enlace Registro en línea. Complete los campos del formulario de registro con los datos solicitados. Una vez los haya completado, de clic en Registrar y después de clic en Continuar. Será dirigido a su zona de usuario en la plataforma. Para seguir el proceso de inscripción, de clic en el enlace Acceso al formulario del trámite de vivienda. Se le pedirá digitar el número de documento. Llene los campos del formulario de inscripción con la información solicitada. En algunos campos se le solicitará ingresar información adicional de su componente familiar. Preste atención a las instrucciones presentadas en pantalla. Al final del formulario, se le pedirá cargar la documentación requerida. Lea atentamente y recopila esta información. Junte todos los documentos solicitados y agrúpelos en un solo archivo PDF el cual deberá cargar en esta zona. Para finalizar, de clic en el botón Crear trámite. ¡Y listo! El sistema le dará un número de erradicación, el cual puede usar para verificar el estado de su trámite, ingresando nuevamente a la plataforma de inscripción con su usuario y contraseña. Los resultados de esta convocatoria los estaremos compartiendo próximamente en nuestro sitio web oficial o a través de nuestras redes sociales. ¡Lo invitamos a estar pendiente!